La idea de esta muestra es la que ha estado más que nada la gente acá del museo, avalada por la municipalidad, con la cual nos pusimos en contacto. Y bueno, de ahí fue donde arrancó esta idea. La idea era presentarla antes, pero por unas razones organizativas, se tuvo que posponer unos días. ¿Cuáles son los objetos que componen esta muestra especialmente? Bueno, aquí hay objetos donados por la gente de San Carlos, entre los veteranos y algunas personas más familiares de Caído, José Luis Peralta, y con la participación de David Boscovit, de San Jerónimo del Sauce, que también ha traído un material muy valioso, que él utiliza en sus muestras cotidianas de Malvinas. Bueno, David, ya que es quien nos visita en esta oportunidad, contanos un poquito estas muestras que vos realizás, cómo se organizan, en qué lugares y qué características tienen, ¿no? Buenas noches. No, digamos, no organizo muestras, sino que cuento con pedidos obsequiados por veteranos de guerra, con el cual salgo a difundir la causa a Malvinas, en escuelas, en lugares donde me llaman, donde puedo ir, un poquito con la intención de recordar a nuestros héroes, de mantenerlos presentes, de acercarnos a los familiares de los caídos, de charlar un poco, juntar anécdotas, juntar sus experiencias, para después transmitirlas a niños, a jóvenes y a adultos, y hacer que día a día la causa Malvinas sobresalga sobre todo, y valorar, como te dije anteriormente, a nuestros héroes, que son historia viviente, que son la gente que nos cruzamos día a día por la calle, que no sabemos que existen, pero están, y bueno, eso es un poquito. Valorizarlos, mantenerlos con la historia viva, presentes, y bueno, más que nada agradecer a la gente del museo por esta oportunidad, por la invitación a traer la muestra, y espero, bueno, puedan disfrutarla a pleno. Sabemos que hay objetos que cuentan historias, ¿no? ¿Hay alguno que sea más valorado, más preciado para vos? Malvinas cuenta historias, en general, y muchas, y muchas que no sabemos, Malvinas es una trama muy compleja, muy atrapante, que a medida que uno se va esterilizando no puede salir, por eso el sentimiento. Cada uno de ellos tiene una historia particular, tiene su historia, así que no hay un objeto particular, quizás sí, si vamos al valor material de cada cosa, los objetos que un par de veteranos me obsequiaron, es lo más valioso, ¿no es cierto? Porque estuvieron en las islas, porque uno al tocarlo, al palparlo, dice, esto estuvo allá. Pero si no, cada uno de ellos tiene su historia, tiene lo que vivió allá. Las chicas tienen, si bien quizás no lo tuvieron directamente, pero también tienen la historia de un gran héroe, de una gran persona como fue José Luis. Así que particularmente no, Malvinas es una historia muy linda, muy compleja, y bueno, ellos son la historia que tenemos aquí. La familia es muy importante y bueno, chicas, todos los años las entrevistamos. Esta muestra también es un homenaje a quienes ya no están. ¿Qué sentimientos se encuentran en ustedes, entre ustedes, cuando entran por primera vez y ven lo que está expuesto? Sentimientos. Es muy difícil de explicar, digamos, o sea, resumirlo en una palabra. La verdad que es muy fuerte, es muy lindo a la vez. Ya agradecer con el museo, con la municipalidad, por esto. Y me gustaría que cada persona se tome un ratito, ¿no? Como para visitar esto, que conozca un poco más de la historia, de nuestra historia. Así que me gustaría que todos vengan y que valoren esto. Particularmente trajeron algo de su papá que pertenecía a su papá. ¿Qué objetos? Donamos el uniforme. Trajimos tierra de los viajes que pudimos hacer. En realidad, ella todavía no puede viajar, pero mi mamá y yo viajamos. Trajimos monedas de allá, porque en Malvinas tienen su propio dinero, su propia moneda. Armamento que tenemos en casa, porque en realidad la especialidad de papá era mecánico de armamento. Y bueno, en casa por ahí tenemos también. Así que bueno, para que todos puedan observar y valorar y aprender y respetar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!